Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a mi reseña de Freeze de Kygo. Nos prometió a través de las redes sociales que Freeze sería una canción distinta, algo que no habíamos escuchado por su parte en un largo tiempo. Así que veamos si es cierto. ¿Será que Freeze es una canción distinta, algo innovador viniendo de su parte? Obviamente hablaremos de eso en este video, así que si llegas a disfrutar, deja un like, suscríbete si no lo has hecho aún. Y recuerda, si quieres subir tu música a plataformas como iTunes, Spotify, distintas plataformas digitales, utiliza DistroKid. Tengo un descuento para ti justamente en el link abajo en la descripción. ¡Comencemos esto! Seis meses atrás hice un video que se titulaba Lo siento mucho Kygo, en donde critiqué que Undeniable, Gone Are The Days e incluso Love Me Now eran tracks que realmente no innovaban en su fórmula, su sonido, aquello que lo ha vuelto característico y hasta cierto punto una leyenda dentro del pop y el Tropical House en los últimos años. Llega un punto donde las fórmulas ya simplemente no se pueden seguir repitiendo, porque incluso tus más leales fans se dan cuenta y eventualmente se aburren. Un mes atrás, para cuando estoy subiendo este video, hice uno que se titulaba Kygo necesita innovar urgentemente, en donde no solamente hablé de los tracks que les mencionaba antes, sino de, en general, sus últimos lanzamientos. En sus últimos años. Mi enfoque estuvo en todas sus canciones después de Kids In Love, que fue un álbum que se sintió más como un extended play, que a mí personalmente me encantó y siento yo fue la última vez en donde escuchamos a Kygo innovar musicalmente hablando, al menos en un proyecto de gran magnitud. Soy un gran fan de Cloud9, me gusta mucho, como les digo, Kids In Love, y Golden Hour, como tuvo sus momentos brillantes, tuvo otros no tan brillantes. Y ya dos años después, siento que no ha envejecido del todo bien en comparación a sus otros álbumes de estudio. Básicamente dije, Que, oigan, es muy importante que Kygo se ponga a innovar o va a perder el hilo. Y me llamó mucho la atención cuando anunció Freeze, porque nos estaba prometiendo algo distinto por su parte, algo que no nos había mostrado antes y que indudablemente sería distinto en su discografía. Mis expectativas no fueron ni altas ni bajas. Simplemente esperaba algo, bueno, relativamente distinto viniendo de él. Quién sabe, quizás se lanzaba un Deep House influenciado por lo tropical. Quizás iba a ser un Future Bass o directamente haría lo más pop posible alejándose de este vibe tropical. O quién sabe, quizás no se iba a lanzar un rock. Realmente no sabía que venía y por eso no quería ni hacerme expectativas altas ni dejarlas bajas. Simplemente quería ver qué sucedía. Y cuando supe que la canción iba a durar ocho minutos, lo primero que me vino a la cabeza es, Ok, probablemente va a ser una de estas canciones Tech House. Algún house de esos que son bien repetitivos de principio a fin. Y después empecé a escuchar la canción. Salió, dije, ok, tiene un video, esto debe de ser alguna especie de cortometraje, porque bueno, para durar ocho minutos yo lo voy a ver más como si fuese un cortometraje y no un video oficial. Y bueno, comienza la música y me doy cuenta que tiene estas vibras que habíamos escuchado por su parte en sus inicios, ¿verdad? Comenzando su carrera. Tiene este toque tropical, tiene este toque de balada, pero no estaba directamente yendo por ese camino. Y no estaba tampoco apuntándonos con, no sé, un cuchillo y que, Oigan, esto es lo que voy a estar haciendo. No, 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 realmente estaba abierto a tomar cualquier camino. Y ya para cuando llevaba dos, tres minutos de la canción, me di cuenta que por más que tiene este toque que ya conocemos de Kygo, sí, era distinto, era distinto. Ahora, lo suficientemente distinto como para decir, Oh, wow, esto es un gran paso en su carrera. Realmente no. Tenemos de nuevo estos típicos vocal chops que escuchamos por su parte y tenemos este signature piano que carga en todas sus canciones y los drums son pues los drums acústicos que habíamos escuchado ya en unas cuantas canciones suyas, en especial con lo que vendría siendo Golden Hour. Pero, de nuevo, por más que tengamos todos estos clichés por parte de Kygo, cosas que ya conocemos viniendo de él, la canción es distinta. Sí, cuando lo comparas a lo último que ha estado lanzando, sea este año, sea el anterior año, sea desde el 2020, esta es la canción más distinta que hemos obtenido. Sea a nivel de estructura, sea a nivel de composición, incluso, sónicamente hablando, las vocales tienen su propio mundo. Sí, la narrativa realmente no es algo innovador, es una canción sobre congelar el tiempo por el amor y, bueno, todos queremos congelar el tiempo en algún punto de nuestras vidas. Hay puntos donde decimos, wow, las cosas están tan bien que desearía poder congelar el tiempo y quedarme aquí para siempre, cosa que, bueno, lastimosamente no podemos hacer. Y Kygo creo que lo refleja muy bien en esta canción, en especial durando ocho minutos, porque sientes que estás congelado en el tiempo dentro del track. Así que, a nivel de narrativa, a nivel conceptual, lo que cantan realmente no es del otro mundo, pero cuando tomas en consideración la estructura de la canción y lo que está logrando a nivel sónico, sí sientes que te congelas en el tiempo por un momento para vivir lo que Kygo quiere que vivamos. Desearía que los esquemas hubiesen cambiado ya en los últimos dos minutos o algo por el estilo, simplemente para mantener la canción un poquito más interesante, pero no me puedo quejar, ¿saben? El hecho de ya tener unos sólidos cinco a seis minutos interesantes viniendo de Kygo es bastante, así que haber apuntado a ocho y traer un producto de calidad como este es muy, muy bueno. Pero bueno, tenía que decirlo, me desearía que hubiese roto esos esquemas. Que bueno, también la otra cosa que tiene a su favor es que si rompe el esquema, entonces estaríamos realmente congelados en el tiempo o estaríamos avanzando en el tiempo eventualmente. Así que supongo que es una decisión artística y tengo que respetarla. Considero que Freeze es un enorme paso hacia adelante, no solamente en la discografía de Kygo, sino conceptualmente hablando para aquellos que realizan canciones de este estilo, que estén influenciadas por el pop, las baladas, el Tropical House. Yo creo que se pueden dar cuenta que no tenemos que seguir haciendo estos tracks de dos a tres minutos que son bidimensionales. Creo que podemos realmente avanzar, ¿verdad? de ir un paso más allá y tratar de crear algo que tenga cierto peso narrativo, que sea polisemántico en el mejor de los sentidos. Realmente quedé muy satisfecho con este resultado final viniendo de Kygo. No entra realmente a mi lista de canciones favoritas y no creo que la vuelva a escuchar después de haber hecho este video porque, de nuevo, es una canción de ocho minutos. Pero sé que hay personas que van a disfrutar mucho esta canción, sea por su duración, sea por el contenido, sea por la composición. Varios años atrás, yo era ese tipo de persona que le encantaba, moría por una canción de ocho minutos en este punto de mi vida, trabajando en series como Canciones de la Semana. No me puedo dar los lujos de escuchar canciones de ocho minutos porque, bueno, tengo que escuchar unas 50, 60 canciones a la semana. Pero sé que hay personas que sí disfrutan de la duración de estos tracks y en especial este viaje a nivel sónico. Y, por cierto, no lo había mencionado hasta ahora, pero el video oficial es realmente muy, muy bueno. No estará al nivel de uno de sus videos como Stole the Show, pero sigue siendo un gran video porque, como les mencionaba, es una especie de cortometraje para durar ocho minutos. Cuéntame, ¿te gustó la canción? ¿No te gustó? Obviamente te voy a estar leyendo. Deja un like si te gustó el video, un dislike si no te gustó. Obviamente suscríbete si quieres más contenido de este estilo. Y recuerda, lancé una canción que se llama Sweet Times junto con Whole Eyes. La pueden encontrar en mi canal de YouTube y distintas plataformas digitales. Significaría mucho para mí que le echen un ojo o, mejor dicho, un oído a ese track. Y nos veremos. Goodbye. ¡Suscríbete al canal!